de maestros, también ya llegó el maestro Jesús Lemus, periodista de a pie, encarcelado en tiempos de Genaro García Luna y Felipe Calderón, experto en temas de seguridad nacional, autor de libros como El Licenciado, y me da mucho gusto saludarte, maestro Jesús Lemus, ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes, mi querido Vicente, siempre un gusto y un placer poder saludarte ahora en viernes, bueno, porque ayer se nos complicó un poquito el día, pero estoy a tus órdenes siempre, maestro. Gracias, ¿No? Gracias por hacer el esfuerzo, querido Jesús. Oye, Jesús, este tema va a dejar la víbora chillando, porque los carroñeros políticos y periodistas se han colgado de esta tragedia, pero pocos se han dado a la tarea de hacer lo que vas a hacer tú aquí. La corrupción heredada en las obras públicas, ojo, la corrupción heredada en las obras públicas, hay decenas de obras mal hechas que pueden costar la vida de mexicanos por la corrupción de empresas y funcionarios de las administraciones de Peña y Calderón. Ojo, no estamos tratando de eximir de de juzgar a nadie, pero sí hay que hablar sin censura de estas cosas de las que tú precisamente traes, Jesús Lemus. Sí, mi querido Vicente, fíjate que lo lo platicábamos esto ya con con algo de de acierto que poco se ha se ha puesto de atención en estos casos de qué tanto se dio la corrupción justamente en la administración de Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón y cuál es la cauda que traemos hoy arrastrando en la actual administración federal con los problemas del pasado, ya lo vimos en la línea del doce metro y a propósito de la lamentable de los lamentables hechos de la línea del doce del metro de la Ciudad de México, donde la madre de las tragedias fue la corrupción de una empresa que no hizo bien la obra por la que se le pagó. Creo que es momento propicio para volver a señalar cómo la corrupción de las administraciones de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón fueron desenfrenadas en materia de obras públicas entregadas para su construcción a empresas privadas. Fíjate que revisando los informes de la Auditoría Superior de la Federación del dos mil seis al dos mil dieciocho resalta un dato escalofriante. Por lo menos setecientas treinta y nueve obras concesionadas por el gobierno federal a empresas constructoras particulares presentaron irregularidades donde las menores de esas irregularidades fueron los sobrecostos aplicados, pero las más graves fueron observaciones en cuanto a lo a lo mal hecho de las obras. Es decir, se aplicaron los proyectos con malos planes de ejecución y por supuesto con pésimos materiales de construcción que hoy podrían estar causando algún desperfecto. Son las las once empresas constructoras que fueron favorecidas por los gobiernos de Peña Nieto y Felipe Calderón, las que además de aplicar sobrecostos en las obras, entregaron trabajos con evidente falta de calidad, no sólo por la calidad de los materiales empleados, sino por la mala planeación de sus proyectos, son empresas que en un halo de corrupción desfalcaron al gobierno de México y a los propios usuarios de las obras y entre ellas, entre las más destacables de esas observaciones, se encuentran Ica Carso, Prodemex, IGA, OHL México, Hermex, Pinfra, Gia Masá, Mota Engil, Coconal Omega y Jaguar Ingenieros Constructores, todas propiedad de empresarios amalgamados con los gobiernos de la ultraderecha, los que vieron la oportunidad de medrar con la infraestructura pública nacional. Sólo en lo que hace a esas once empresas, Miquiu Vicente, según refiere sus informes, la Auditoría Superior de la Federación, se generó un quebranto al elario nacional por el orden de los setenta mil millones de pesos, sólo lo que hace a los sobrecostos aplicados en por lo menos setecientas treinta y nueve empresas, que lo mismo fueron carreteras, distribuidores viales, pasos a desnivel, túneles, carreteros y puentes vehiculares. De las setecientas treinta y nueve obras que fueron cuestionadas en su momento por la Auditoría Superior de la Federación, por lo menos en cuatrocientas veinte de ellas se detectaron fallas estructurales o mala planeación de los proyectos. En otras ciento sesenta y dos se reconoció la aplicación de materiales de construcción de mala calidad, en tanto que en otras ciento cincuenta y siete obras de suma importancia nacional, se cobraron y entregaron como terminadas sin que las obras estuvieran concluidas. Así, la empresa Ica Carso, propiedad del multimillonario Carlos Slim, que fue observada por sobrecostos en por lo menos en por lo menos veintisiete obras concesionadas, es una de las que mayor cantidad de obras recibió en concesión de la administración de Enrique Peña y Felipe Calderón, recibiendo pagos por ciento sesenta y dos mil millones de pesos por prestar sus servicios de construcción de obras de pésima calidad. La empresa Prodemex, propiedad de Olegario Vázquez Raña, el magnate de los medios de comunicación y propietario del periódico Excélsio e Imagen Televisión, y que también se benefició con el esquema de las cárceles de concesionadas, ejecutó por lo menos siete obras con sobrecostos y de mala calidad. El grupo Iga, propiedad de Juan Armando Hinojosa, se benefició con al menos veinte obras, entre las que destaca la construcción del hospital regional de alta especialidad de Zumpango, cuya obra tuvo un costo de casi el treinta por ciento del presupuesto original, en donde además hay evidencia de mala calidad. En total, esta empresa, que se benefició en los últimos dos sexenios con contratos de obras publicadas por más dieciséis mil millones de pesos. La empresa OHL, en donde participan como principales accionistas, los hermanos Luis y Julio Mauricio Amodio, se benefició con por lo menos catorce proyectos de construcción, entre los que destacan la carretera del Circuito Exterior Mexiquense y la autopista Puebla Perote, en donde hubo un sobrecosto del veintisiete por ciento en la primera obra y del cuarenta y un por ciento en la segunda, y que hay que decirlo, están mal hechas y han ocasionado cobros de vidas, a mejor en forma paulatina y lenta, y no se han visto tan abultadas las cifras, pero ahí se están generando víctimas. OHL logró contratos directos de obras del gobierno mexicano por el orden de los ciento veintiséis mil millones de pesos, aunque no todas las obras fueron entregadas con calidad, y por lo menos tres carreteras se entregaron al gobierno mexicano sin estar plenamente concluidas. Otra de las grandes beneficiadas con contratos directos del gobierno federal es la empresa Grupo Hermes, propiedad de Carlos Jan Ron, hijo de Carlos Jan González, y miembro del grupo Atlacomulco. Esta empresa logró contratos del gobierno de Peña Nieto por el orden de los sesenta y cuatro mil millones de pesos para la ejecución de trece proyectos. Todos registraron sobre costo de entre el doce y el veintiocho por ciento más de lo presupuestado. La empresa promotora y operadora de infraestructura mejor conocida como PINFRA, propiedad de David Peña de Rosa Lanís, quien en el pasado sexenio entró a la lista de los veinte hombres más ricos de México, tuvo a su cargo veintisiete proyectos de obras, todas ejecutadas con sobrecostos. Además, de manera extraña, fue la empresa que más autopistas tiene en concesión, entre las que destacan Ecatepec, Pirámides, Texcoco, Armería, Manzanillo, Citácuaro, Lengua de Vaca, Tlaxcala, San Martín, Texmelucan, y la México Toluca, donde hay que decirlo también, no están muy bien construidas. Solo en el sexenio de Enrique Peña Nieto, la empresa PINFRA ganó contratos por más de ochenta mil millones de pesos, aunque no todos esos contratos de obras fueron terminados. Por lo menos siete obras carreteras fueron entregadas al gobierno federal sin estar concluidas totalmente. La empresa GIA Masá, propiedad de Hipólito, y era un cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari, se hizo de veintisiete proyectos de obras que le significaron un ingreso por más de ciento dos mil millones de pesos. Pero esas obras en su mayoría cuentan con observaciones de la Auditoría Superior de la Federación por mala calidad y sobrecostos. Mota Engel, propiedad del empresario José Miguel Vejos, quien también ha recibido contratos de obras del actual gobierno federal, se benefició durante la pasada administración con por lo menos siete contratos de obras, todas con sobrecosto, lo que le reditó una utilidad de más de ochenta y dos mil millones de pesos. La compañía contratista nacional, mejor conocida como Conanal, que ha tenido a su cargo obras como la rehabilitación de la Autopista México-Querétaro, la construcción de libramiento de Ciudad Valles, la carretera Chihuahua-Farrán, o la modernización de la Autopista México-Puebla, obtuvo contratos del gobierno de Peña Nieto por el orden de los sesenta mil millones de pesos, y por lo menos seis de las trece obras logradas cuentan con observaciones de mala calidad y sobrecostos. Por su parte, la empresa constructora Omega y las empresas constructoras Omega y Jaguar Ingenieros Constructores, en suma lograron contratos de obras de las dos pasadas administraciones por el orden de los cincuenta y cuatro mil millones de pesos, la primera y cerca de ochenta y nueve mil millones de pesos la segunda. Omega cuenta con observaciones en por lo menos doce obras, mientras que Jaguar Ingenieros Constructores ha sido observada en al menos once obras, todas con sobrecosto y con registros de mala calidad de la construcción. Es decir, el caso de la mala construcción de la obra de la línea doce del metro es sólo una muestra, mi querido Vicente, del problema real que se registra en las obras públicas nacionales, en donde lo único que se observa es la corrupción de un grupo de empresarios coludidos con funcionarios públicos para hacer de este tipo otra forma de robo a la nación. Así, la situación que prevalece en torno a la corrupción a la corrupción de las obras públicas heredadas de pasados gobiernos no deja otra alternativa que pensar en la posibilidad nada remota de que el gobierno federal vuelva a asumir la rectoría de la ejecución de sus obras y de infraestructura a través de un organismo público encargado para para ello, donde precisamente se puede establecer la posibilidad de que deje de haber víctimas. Este es mi comentario, mi querido Vicente. Pues con lo que nos pone sobre la mesa Jesús, esta investigación que promete el presidente y Claudia Sheinbaum sobre el colapso de la línea 12 del metro podría ser la punta de lanza, lo siento mucho por decirlo así, porque ha costado vidas y ha dejado muchos lesionados para que se investigue, para que para que podamos evitar más de estas líneas 12 del metro en las diferentes obras que dejaron los gobiernos anteriores. Exacto, mi querido Vicente, ojalá se pueda llegar, bueno, tomando ya como como punto de partida la lamentable tragedia de la línea 12, ojalá que se pueda en definitiva llegar primero a la investigación y sobre todo después recomponer esa red de corrupción donde muchas empresas transnacionales y nacionales se beneficiaron de manera corrupta con el dispendio que hizo el gobierno mexicano a través de la concesión de obras públicas que lo más lamentable, deja tú los rojos o lo que se lleven de dinero, lo más lamentable pues ha sido la pérdida de vidas humanas. Don Jesús Lemus, no se pierda en el programa que conduce el maestro Jesús Lemus los sábados de 4 a 5 de la tarde a través de Sin Censura TV y Sin Censura Media y además le pido por favor que apoya al maestro Lemus en sus redes sociales, en sus espacios independientes, en las columnas que escribe, en los libros que ya tienen circulación, ya nos dará la lista él y en los que vengan. Maestro, ¿cómo se despide? Muchas gracias Miguel Vicente, me despido con mucho gusto invitando a nuestra audiencia para que mañana me acompañen de 4 a 5 de la tarde, en el programa vamos a hablar de cosas muy importantes, vamos a hablar del cártel de Sinaloa, de cómo se extendió, cuál es el riesgo de crecimiento, cómo afectaría la posible salida en este momento del Güero Palma y su reincorporación, es viable o no es viable lo vamos a platicar mañana Miguel Vicente y me pueden seguir en redes sociales a través de Facebook, estoy como J Jesús Lemus Barajas y en Twitter estoy como arroba Lemus Barajas, ahí estoy en contacto con ustedes y ahí estamos en comunicación. Muchas gracias Miquel Vicente por este espacio. Te mando un abrazo Jesús, muchas gracias maestro y estamos al pendiente del programa, mañana es Jesús Lemus periodista de a pie, quien estuvo encarcelado injustamente por culpa de los malandros de Felipe Calderón y de Genaro García Luna.